Muchos museos y muchos estadios para visitar, pero oye, muy pocos que sean gratis. Ahí, justo donde está el escudo del Charlton, en esa esquinita, está la puerta para el Museo del Charlton. Todos los días de partido lo abren, es gratuito. Podéis entrar en su web también para saber vuos horarios en otros días o mandarles un mail, como he hecho yo, para quedar con ellos directamente y saber qué van a estar y que te lo pueden enseñar un poco. Así que vamos dentro a ver qué nos pueden enseñar. Hola, 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 hola. Este es el nuevo Valle Brewer. Estos rayos, lo que se ve aquí, este es de 1923. Estos sítios son de la muy vieja del stand que se había. Flood lights before we left the valley in 1985 There is signage on some of the stands etc This section here is on Sam Bartram who is a probably the most famous player that ever played for Charlton Going into the fans room Where we have got various bits and pieces of our history que se relaciona a los fans. El Valle Party fue formado en el 80 para contestar una elección contra el local council que no quería volver a la Valle. Nos polledes just under 15,000 votos. El planning officer en la council agreed con nosotros a volver a la Valle. Este es dedicado a Roland de Chatelet, quien fue uno de nuestros owners. Selling el club a alguien más para un lato, que es por lo que el lato está ahí. Pero a este día, el retiene de la Valle y el tráfico de la Valle y el tráfico de la Valle. Rattles fueron usados principalmente en la Segunda Guerra Mundial para alertar a gente cuando hay un error. Obviamente, a lot de gente decidió que si se hiciera un buen ruido, se iba a jugar a jugar en el campeonato. Estos aquí, en realidad, fueron donados al museo, porque el museo efectivamente funciona por donaciones. Porque esta museo no pertenece al club. Estamos dentro del estadio, así que ellos tienen la comodación, pero no tienen nada dentro de él. Es todo por el Museo de Chatelet, que se hicieron un donaciones, realmente, con gente que pueden donar o dinero o cosas que nos pueden vender, pero el principal razón por donaciones es que se producen cosas que probablemente no hubiera de nada. Un montón de cosas viene de los ex-players, todo esto aquí viene de los ex-players. Este es dedicado a los 46-47 Cup Finals y se ve un número de medallas que son de los jugadores que han jugado en los finales, que hemos subsecuentemente either donated o que hemos comprado en el auctions. Los jugadores vienen de un wide range de personas que donan sus jugadores, los jugadores que donan sus jugadores de jugadores de jugadores de jugadores. ¡Machworm, todo de ellos? Sí. Este uno aquí es probablemente uno de los primeros jugadores de jugadores de jugadores que hemos tenido. Este uno de los jugadores场 de jugadores que jugadores de jugadores, cuando se jugaron el jugador en el campeonato... y eso es probablemente el último uno que hemos tenido en términos de los jugadores que están donando los jugadores. Probablemente el mejor conocido es el 98 playoff, cuando jugamos el juego. Y Clive Mendonca, su shirt que es, jugó a hat-trick, lo que fue en el premioship como resultado. Luego en el 2019 final, también entre Charlton Sunderland, que ganamos y ganamos la entrada a la campeonato. Entonces, si alguien quiere visitar la misión, solo tiene que escribir un e-mail o venir aquí? Sí, estamos abiertos desde las 11.00 a las 2.30 cada domingo, y abiertos desde las 11.00 a las 1.00. Ok. Y si alguien quiere un tour individual, como vosotros tenías, nos ha molado. Me ha molado el museo, me ha molado mucho. Lo primero, que esté dentro del estadio. Es algo que no lo lleva el club, lo llevan los aficionados, pero lógicamente les dan un sitio dentro del estadio, que sea gratuito, y que tienen ahí, bueno, pues mucho, mucho, mucho material. El otro partido que sube, viene desde el otro lado, me hice la previa en el Rosa de Inavarca. Ahí está la calle principal que viene desde, bueno, desde Greenwich. Y me han dicho que me pase por aquí por el Royal Oak. Está justo aquí al lado. Son las 12.30, por lo tanto, vamos bien para la previa. Tenían que cerrar el museo ahora en breve. Vamos a tomar agua aquí y ver qué tal ambiente hay, porque, bueno, al final las previas y los partidos de sábado son totalmente diferentes, o sea, dos de semana, y el que viene entre semana, pues eso, fue lo que fue. Así que muchas esperanzas puestas hoy y a ver si... A ver si puntuan, vamos a dejarlo a ver si puntuan. Siempre hay que hablar con la gente en el pub, porque, aunque mires en Google, hay cosas que no aparecen. Y, por ejemplo, me han dicho, mira, mejor que entrar en la grada, vete al Fans Bar y es justo en el fondo local que metes por una puerta, y vean dónde estamos, viendo el Césped, el mismo precio que el Oak, de donde vengo ahora, y esta es mi grada. Nada, justo aquí encima tengo el asiento. Ya veis, cuando vaya a empezar el partido bajan los hostores, todas las mesas que hay por aquí para sentarte con tus amigos, con la familia, ya veis que hay gente mayor, niños o todo. Normalmente, estos bares suelen ser como la zona VIP, o zona, digamos, que solo pueden entrar los socios, en algún otro estadio puedes incluso pedirlo por aplicación, ¿no? Que al descanso, pues, oye, quiero cuatro pintas. Si llegas, están ahí a tu nombre guardadas, porque ya las has pagado, demás. Pero eso está, está chulo, joder. No es que sea grande, es que es todo el fondo. No sé si lo veis ahí, absolutamente. Le doy la vuelta, hasta atrás. Y el detalle en el suelo. La verdad que guay, tendría que haber venido aquí un rato antes. Pero, bueno, ha estado bien, estar en el pub. Y también, en frente de Alan Covish, con los fan-bearers, les daremos un gran aplauso. ¡Shh! 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 Bueno, ha empatado el el salto antes del descanso. Salvan un poco el cuello Porque estaba la cosa fea Mucho menos ambiente que el otro día Mucho menos Yo creo que son 80 o 90 tíos menos Del Philgood Y los locales han conseguido un patrón Antes del descanso Pero mucha menos gente, menos ambientillo Pero tampoco voy a decir Que no ha merecido la pena venir Porque al final Hay equipos que he visitado Que no he hecho vídeo Porque dices, bueno, no da tanto juego No me apetece O no lo veo tan claro Que luego a lo mejor no te es gente Vamos a poner el caso del Oxford Que estuvo guay Pero no lo veía tan claro antes de ir Y otros, por ejemplo, como este Que dices, Colín En Londres te puedes mover sin problema Puedes alternar con mogollón de planes Como lo que os digo De ir a saber el observatorio del Greenwich De toda la zona del Meridiano Sabes que mezclas lo que es turismo puro y duro Con un partido Está bastante guay Y sobre todo Poder quitar los Big Six Lo que es aquí en Londres Chelsea, Tottenham Arsenal Que vamos a poner Entre comillas Que es imposible conseguir una entrada Vienes un fin de semana a Londres Quieres ver el partido Pues bueno Milway puedes comprar Pero yo recomiendo Pues antes el Charlton Que hay más ambientillo También bueno Esto como todo No es lo mismo ahora Que dentro de unos años Depende cuando veáis el vídeo Ahora esta gente Está como está Como si en este año Bajean al YouTube Pues igual es infumable Pero a día de hoy El Charlton Me parece que está guay El Quisper Rangers Sin ningún problema para comprar entrada Muy guay Muy guay Me sorprendió mucho Me había hablado de mi colega Sergio Y me gustó mucho Y mi favorito de este viaje Ha sido el Wimbledon Espero volver Y espero que suban Espero que suban de categoría Pero vamos a dejarlo ahí Entonces al final Eso no Un poco Los estadios Y los equipos Dependen también del tiempo No es lo mismo Que si esta gente sube a Premier League Que lo tienen jodido Pero bueno Si esta gente subiese Igual acabaríamos hablando De un nivel rollo Pero Brentford No por capacidad Porque este estadio es grande Son 27.000 Pero me entendéis A lo que os quiero llegar Así que Recomendable venir Me ha gustado venir por segunda vez Porque he visto otra zona Otra forma de previa No es lo mismo un partido en tres semanas Que un partido sábado a las tres Pero bueno Aquí o ganan O esto Se va complicado Vamos a ver que va a decir A segunda parte ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí llega el video del Charlton Bueno Ha estado bien esta segunda visita Ya han ganado Lo necesitaban Y nada Hasta aquí llega este mini tour Por estadios Y equipos de Londres Y alrededores Próximo estadio a visitar Próximo equipo Vamos a decir Que es un estadio Lo que tenemos planeado Que no siempre salen los planes Lo que tenemos planeado Es un estadio Mítico Y equipo de azul Y ya puestos Otro equipo más También muy mítico el estadio Más Yo creo que el primero Equipo de azul también Azul y blanco No os doy más pistas De ballet No sé si volveré Yo creo que sí Pilla a manos Si estás con el equipo de Londres El tema claro Es que esta gente Juega sábados a las tres Que te puede partir un poco ¿No? Si quieres ver otro Y hay mucho por ver De Ligue 1, Ligue 2 Non-Ligue Y demás Si fuese un partido Digamos de relleno Que te pilla de domingo De viernes Y demás Pero bueno Yo creo que sí que volveré Y espero que haya mejor ambientillo Que les vaya mejor también Que eso siempre Siempre ayuda Un abrazo a todos Y lo más importante de todo Sale de casa Sale de casa un poco Que podéis acabar aquí En Greenwich Acercándoos a ver el Charlton Podéis acabar Yéndote al Portsmouth Como hemos estado Al Wimbledon Al Brighton Al Oxford Al Millwall Así que nada Nos despedimos Y lo dicho A salir de casa Un abrazo Un abrazo a todos 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 Un abrazo a todos